Estamos con Sara Rafki, que es colega periodista de Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por tenerme acá. Por favor, un placer. Y está también Adrián Bono, que se va a sumar a esta charla. Gracias a Adrián. Bueno, Sara, presentás un documental que es ¿Cómo sobrevivir una plaga? ¿Verdad? Ya lo presentaste, en realidad. ¿De qué año es? Salió en Estados Unidos en 2012. 2012. Y fue nominada al Oscar este año, en febrero. Perdimos, pero es un honor. Pero fuiste nominada al Oscar. Sí, claro. Un gran honor. Y es el primer documental del director David Frens, así que realmente un logro impresionante para él. Bien. El título es ¿Cómo sobrevivir una plaga? Y se refiere al SIDA. Sí, exactamente. Contanos un poquito el argumento del documental. El documental se trata del movimiento social que surgió en Estados Unidos en respuesta a la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense a la epidemia de SIDA. Y se trata de un momento muy particular, los años entre 87, bajo el gobierno de Reagan, cuando estaban aumentando mucho los casos de SIDA, pero sin ningún medicamento, fue básicamente una pena de muerte. Y la película empieza en 87, cuando se formó el grupo Act Up, es el grupo que se ve en la remera. Que se ve ahí, sí. Y la película termina más o menos en 96, cuando salieron los medicamentos que transformó la SIDA en, no en algo curable, pero en... Tratable. Tratable, exactamente. Es interesante lo que cuenta el documental, ¿no? Porque, digo, en la primera mitad de la década del 80, lo que fue la primera administración de Ronald Reagan, hablar del SIDA era algo que era impensable. De hecho, Reagan, un conservador republicano, de hecho se sabía que él intentaba evitar, además por presión, grupos de presión, que querían que él evitara el tema, ¿no? Porque los grupos conservadores consideraban que, bueno, que el SIDA era una manera de, de alguna forma, un castigo hacia la comunidad homosexual. Sí, sí, la peste rosa. Correcto. Y no había fondos en esos años para investigación. Oh, no pusieron fondos, básicamente. No, sí, fue un tema que existía mucho tabú al respecto de la enfermedad, porque en ese momento fue la plaga, la comunidad gay y a drogadictas y comunidades muy marginalizadas, para empezar, ¿no? Y además existía mucho temor con respecto a esta enfermedad que mató tan rápidamente, nadie sabía lo que era al principio y básicamente nadie quería, no quería nada que ver con esa gente, con la gente que estaba muriendo. Bueno, vos tenés una historia no solo profesional, sino personal, ¿no? Correcto. Dentro del documental, por tu papá. Sí, bueno, ahí está mi papá. ¿Es de tu papá que está hablando? Sí. Bueno, mi papá es uno de los protagonistas centrales de la película. Ahí lo vemos. Sí. Bien. Falleció. Falleció hace 21 años. Fue uno de los activistas más públicos del movimiento. Tuvo un encuentro muy famoso en el momento con Bill Clinton, cuando fue candidato a la presidencia la primera vez, que interrumpió su discurso en un evento para la campaña. Tu papá interrumpió un discurso de campaña de Clinton. Sí. Y en ese momento, como en todo el país, nadie en la campaña, ni George Bush, padre Bill Clinton, o el tercer candidato, que fue Ross Perro, sí, nadie hablaba de SIDA. No fue un tema de la campaña. Entonces, mi papá le interrumpió a Clinton y le preguntó, si vos llegas a la Casa Blanca, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con respecto al SIDA? Y gritaron y tuvieron una pelea. ¿Fue preso tu papá? No. ¿No? Que es una frase muy conocida de él. Pero aparte de eso, mi papá fue un miembro muy público del grupo. Salió en programas de televisión. Y el documentalista David Friends, el director, lo eligió como uno de los protagonistas de la película. A mí lo que me interesa es que una de las cosas que cuenta este documental es el trasfondo de lo que fue la organización de ACT UP, que fue esta ONG, que fue un grupo de gente, no tenía, por lo que tengo entendido, no tenían ningún tipo de experiencia con respecto a organización o activismo, ni tampoco tenían mucho conocimiento de lo que era el SIDA. Pero lo que hicieron fue juntarse y crear, intentar por lo menos crear algún tipo de concientización, porque, frente a la frustración de ver que el gobierno de Estados Unidos no tomaba ningún tipo de iniciativa. Y de hecho, lograron cambiar bastante, de una manera bastante importante, lo que era la política de la administración Reagan a partir de qué año fue más o menos el 86 o el 87, que fue que de repente se dio un giro y decidieron destinar mucho más fondos a la investigación de la lucha contra el SIDA, ¿no? Sí. No, yo creo que para mí, el elemento más importante de esta película para un público amplio no es solo la historia que cuenta, pero como este movimiento sirve realmente como un modelo para el activismo social, para cualquier tema del movimiento social. Las tácticas que usaron, las estrategias que formaron, el éxito que tuvo el movimiento es realmente inspirador, pero también es adaptable. Obviamente hay cosas que no se pueden adaptar. Creo que la urgencia del momento en que vos tenés dos años de vida si no luchás contra esta epidemia... ¿Tu papá sabía eso? Que tenía dos años de vida. Bueno, dos años no es un tiempo exacto, no existía un tiempo exacto, pero sí sabían que iban a morir, sabían que iban a morir. Entonces... ¿Cuáles eran algunas de las técnicas que utilizaban? Básicamente fue una estrategia dual. Por un lado tener a gente en la calle e hicieron protestas muy teatrales que produjo... Llamaron a los medios, ¿no? Llamaron a los medios y usaron tácticas muy teatrales para llevar la atención mediática y produjo mucho enojo. Por ejemplo, interrumpieron a un cardenal en una iglesia católica que fue una cosa bastante polémica en el momento y al propósito hicieron cosas muy fuertes para provocar a la gente, pero por lo menos así salieron los titulares cuando antes no escribieron de SIDA. Entonces, por un lado, eso de tener mucha gente en la calle generando impulso y acción, pero por el otro lado se educaron sobre la ciencia de la enfermedad. Al final ellos sabían más de la ciencia que los científicos en el Instituto Nacional de Salud. Y con ese conocimiento pudieron entrar, digamos, a la mesa de negociaciones, ¿no? Entonces tener gente afuera en la calle y gente adentro con conocimiento que puede de alguna manera negociar con la gente que sí tiene el poder fue una estrategia bastante importante y que tuvo éxito al final. ¿Vos tenías buena relación con tu papá? Sí, bueno, murió cuando tenía siete años. Vos solo sí, no, entonces no. Te iba a preguntar si de alguna manera él te dejó como un legado, si te pidió en algún momento, digamos, pero no una relación, eras muy chiquita, con lo cual no... No, o sea, por ejemplo, yo aparezco en esta película de chiquita. Ah, sí. En fragmentos de video, de fiestas de cumpleaños, y esas cosas, momentos muy íntimos de nuestra vida familiar. Y así lo recuerdo, lo recuerdo como papá y todo, pero realmente, como yo era tan chiquita, sabía algo de la otra parte de su vida, pero no con mucha profundidad. entonces para mí esta película es su legado. Ha sido, aparte de toda la atención para el momento que ha generado, para mí ha sido un regado personal bastante importante de que de alguna manera me deja conocer a mi papá también. Claro. Así que yo creo que... Es importante también el impacto que esta película puede llegar a tener internacionalmente también, ¿no? O de repente en continentes como África, por ejemplo, donde hoy mismo se declaró que la homosexualidad es ilegal y todo lo que sea luchar contra el SIDA es un tema que ni siquiera se comunica, es un tema que se ignora completamente. Este tipo de documentales deben ayudar mucho a eso. Sí, y el director de Everfront siempre insiste en esto también. Esta película se trata de una parte muy específica de la historia del SIDA, ¿no? Pero la plaga sigue existiendo. La plaga sigue existiendo y no solo en el mundo en desarrollo, aunque obviamente ahora, digamos, ahí es donde la enfermedad sigue existiendo más fuerte, pero también en Estados Unidos o países de Europa en comunidades marginalizadas, en comunidades latinas, comunidades negras y además creo que ahora hay toda una generación nueva de mi generación que no se acuerda de esa época y los niveles de contratación en la comunidad gay joven está aumentando porque la gente no se cuida. De contagio. De contagio. Claro, porque antes era una sentencia de muerte que frenó un poco la revolución sexual que había empezado en los 60. el SIDA se encargó de frenarlo, ¿no? Por la miedo de contagiarse. Sí, hubo una paranoia en términos de las relaciones sexuales que realmente había mucho miedo contra la enfermedad porque la enfermedad era signo, digamos, significaba la muerte. Después, con los tratamientos se, de alguna manera, aflojaron los controles de prevención, ¿no? ¿Puedes decir que ahora entre los adolescentes aumentaron los casos? Totalmente. Claro. Totalmente, que es para la comunidad que luchó tan fuerte para los adolescentes que tienen, es algo trágico, ¿no? Así que... La película apunta también a eso, entonces. Sí, la película realmente no sale de esos años, así que es como algo que estás metido en ese momento, no se trata tanto de la situación actual de la epidemia. Pero sí, obviamente quieren utilizar la película para educar a la gente, para que sepa la historia y para que haya más atención al respecto en los medios, en la educación pública. Y ahora la estás presentando en Buenos Aires, ¿no? Sí, ahora ha sido mi sueño desde que salió la película mostrarla en Argentina. Quiero mucho a este país, a mis amigos. Y estrenó ayer en el Cinecosmos, está este fin de semana, hasta el domingo y empezando el jueves que viene, el 26, el próximo fin de semana también. Entonces, hoy hasta el 22 y el 26, el 29 en el Cinecosmos. Y me dicen que también está en HBO. Muy bien, muy bien, Sara. Bueno, te gusta, has venido a trabajar acá, a estudiar y a vivir. Tuviste un par de años, ¿no? Así que, bueno, tenés un vínculo cercano con el país. Eso explica su español. Explica el español, exactamente. Y aparte, se conocen ustedes. Sí, sí, sí. Como colegas periodistas. Gracias por haber venido, un gusto tenerte. Gracias por haberme acá.